Este es un informe especial Este es un informe especial Cuatro niños han ingresado al hospital del sur luego de haber comido semillas de un árbol de la zona Han tenido que ser hospitalizados Anderson Ponce, adelante con los detalles Así es compañeros, en estudio en efecto en este momento ingresa lo que es la ambulancia del policlínico del municipio del Triunfo Con dos menores de edad que aparentemente se han intoxicado a ingerir una fruta, una semilla de un palo de nin Nos encontramos con el conductor de la ambulancia, cuéntenos sobre los datos generales y por qué vienen estas personas Así es, buenas tardes, he traído los dos niños, Axel, Joan, Oseguera, tres años de edad José, Heisel, Oseguera, siete años de edad Estos dos niños los llevaron de emergencia allá al policlínico del Triunfo En el cual estos niños, narra el familiar que comieron hojitas de nin Con semillas dice Se habla que son cuatro personas Son cuatro, pero solo dos niños vinieron ¿De dónde son originarios ellos? Ellos son del municipio del Triunfo, residentes en la comunidad de La Calera ¿Esto es lo más relevante que se ha suscitado a las 24 horas? Hasta el momento Bueno, gracias Moncho Bueno compañeros, pues con este contacto retornamos a estudios principales En cámaras tenemos a Alberto Gutiérrez Departamento de Cholutec y de Valle Les informó Anderson Ponce